Hola gente hoy os traigo otra unboxing de Funkos en este caso como veis son Funkos ordinarios de los que me gustan a mí de los que voy pillando así al azar habitualmente y este de aladín que es un movie moment bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribius House como os iba diciendo Funkos un poco al azar de sobre mis gustos personales el tío viajero de los Zaggle Rock el tío Matt ahora los sacaré todos voy a enseñaros un poco así por encima los que me compréis por qué también he comprado estos dos de los cazafantasmas Winston Sedemore y el doctor Raymond Stant y básicamente he comprado estos dos porque yo ya tengo el movie moment en el que salen el doctor Peter Beckman y el doctor Egon Spengler haré lo que hacía Tami, es que no se va a ver, lo tengo por aquí, por aquí, por aquí Tami como hace Tami, no sé, Tami ya es más experta en esto, Tami del canal Funko Antica bueno por ahí tengo el movie moment en el que salen el doctor Egon Spengler y el doctor Peter Beckman y además sale Slimer o Moquete como lo decíamos aquí en España yo también tengo al fantasmita ese que sale ahí y bueno pues para completar un poco lo que son los personajes de la serie fijaos que no me he comprado los Funkos, todos los Funkos simplemente me he comprado estos dos para completar un poco los cuatro los personajes que salían en la serie me he comprado también al señor Alice Cooper si alguien no conoce a Scooper, bueno, es un rockero de los años 80-90 ya sé que muchos no habéis nacido, pero bueno, algunos somos ya casi abuelos y este señor pues era un mítico de la época y por último me he pillado a Robin de Stranger Things para ir poco a poco completando los personajes que me molan o que me han parecido más interesantes no voy a completar toda la serie hay personajes que me interesan pero que sí voy a ir poco a poco mira cuando se vaya poniendo baratos cuando se vaya el hype de la serie como ha pasado poco con Juego de Tronos que ahora puedes encontrar Funkos super tirados de precio y el último, a ver, voy a dejar estos un poco aquí que ahora los abriré para que los veáis y el último es este Movie Moment lo que sirve gracias a Juan Nieto del canal de Funko Hunter quien no conoce a este canal, es un canal en el que además de podcast, directos y tal a la semana realiza un noticiero con todo lo que se mueve por el mundo Funko con la numerología, las novedades, etc es un canal que yo recomiendo bastante y bueno, voy a abrir solo para abrir la caja aunque luego voy a abrir todos los Funkos aparte bueno, esta es una caja especial que además tiene no sé qué tiene un mono con pantaletas y no sé qué tiene un llavero y un pin que bueno, creo que me da un poco igual a mí lo que me gusta es este Funko que viene aquí este Movie Moment de Aladín aquí sale de ahí cada huevo aquí está este Movie Moment como serpiente, está genial ya lo veis ahora os voy a abrir todos para que los veamos un poco mejor aquí tengo mi abridor de Funkos que es un cromo de Playmobil de estos holográficos super chulo lo que utilizo para abrir los Funkos vamos a ver bueno y aquí están todos los Funkos que os iba a enseñar hoy voy a empezar por ejemplo con Alice Cooper que seguramente es el más desconocido para la gran mayoría este cantante ochentero con su típico maquillaje su sombrero de copa smoking con el microjón en la mano bueno pues un clásico un clásico rockero de los años 80 mítico para los que ya tenemos cierta edad ya somos casi abuelos hola hay alguien ahí el siguiente es Robin que no conoce a Robin con su actriz en la última temporada de Stranger Things Robin ¿Qué estás haciendo? Lo descifré ¿Qué descifraste? Descifré el código super chulo ya os digo yo voy a ir poco a poco intentando conseguir los de Stranger Things sin prisa pero sin pausa no me corre ninguna prisa cuando los veo a buen precio los iré comprando bueno aquí tenemos estos dos que os decía de los cazafantasmas el Dr. Winston Seddemore que es el más sencillo de todos tampoco tiene mucha para hacer nadie así es cierto que viene con la mochila está super guay y el Dr. Raymond Stant este mola mucho porque además tiene las cazafillas esas con la trampa cazafantasmas la mochila también que está genial está muy bien pero bueno ya os digo era para completar los personajes de de esta película de cazafantasmas yo creo que están bien y ya tengo básicamente lo que lo que sería un set completo o sea no voy a comprar las figuras unitarias de quienes eran y con Spengler y el Dr. Peter Peck me las voy a comprar porque ya las tengo en el el good moment los pegamos por aquí veis y Blacks y el último pues este señor el tío viajero de los Dragon Rock de pronto me volví y me fijé en las estúpidas criaturas fue horrible sus lenguas se inflaban y explotaban naturalmente escupí aquello enseguida como se puede comer algo que te hace explotar la lengua está muy bien está genial la verdad es que este fungo está súper chulo o sea que gracioso está muy bonito quiero que se ve bien tiene mucho blanco tiene mucho reflejo de luz ahora pero bueno quiero que se ve está muy muy bien de esa serie que también de los 80 es lo que hace punto saca este tipo de personajes de la serie de sant de antaño para que nos empiega el corazón y nos ponemos y lo hacemos y por último pues el movie moment de Aladdín que me parece que está brutal está brutalísimo Jafar de serpiente fijaos muy brutal lo podrían haber mejorado si el suelo a lo mejor hubieran puesto losetas o algo así de azulejos ya está genial pero bueno la verdad es que está muy bien fijaos en esta escena de Aladdín muy chula y 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 mi canal si no estáis suscritos que es gratis ya lo sabéis es gratis y las cosas gratis de la vida no hay que desaprovecharlas. Visita mi Instagram si os apetece, dale a la campanita, dale al like y bueno nada más, nos vemos en un próximo vídeo, un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao. ¡Gracias!